Estamos con Juan Manuel Alconzabal, bueno, marcaba Fabián Godoy, que tuvo mucha movilidad, mucho cambio táctico durante el partido. Primero, bueno, justicia, el gol de Bornino sobre el final, el 2 a 2. Buenas noches. Y yo creo que el trámite del partido, por lo menos nuestra idea, con modificaciones de lo táctico, pero siempre fue la misma, la premisa de intentar llegar a veces de forma vertical, aunque muy poca, pero también como alternativa, intentar llegar al arco rival. Y bueno, nos faltó precisión, fundamentalmente en el primer tiempo, con tres situaciones claras, y nos vamos 2 a 1 abajo, con un gol de pelota parada. Evidentemente, ahí hay un error nuestro. Y en el segundo tiempo, con el repliegue del rival, nosotros tuvimos aún mayor circulación, quizá modificamos algunas situaciones de los posicionamientos de los chicos, y bueno, al final encontramos en una calidad en Bornino el empate. Marcaba Fabián que en el primer tiempo, ¿esta corrección la hiciste vos? La verdad que desde aquí no la notamos, porque dio como un apoyo, una cobertura de Portillo que se fue cerrando, y resguardó el equipo, esa zona que por ahí la pasaba mal con el jugador de Atlético Tucumán. ¿Eso lo trabajás y mecánicamente sale cuando hay alguna falla, los jugadores interpretan y modifican? Sí, mérito absoluto de los jugadores. Evidentemente en el primer tiempo, con tres cambios de frente, ellos nos complicaron. La falta previa al segundo gol, que no sé si es falta, pero bueno, desde acá no puedo opinar. Es un posicionamiento erróneo y después los chicos lo hicieron mejor. ¿Y la última, te vas conforme por cómo jugó? Sí, y la verdad, mi cultura es la de Anar, como la de todos. Sí que el equipo evidenció una mejoría desde lo futbolístico a lo que fue la última expresión. Acá nos habíamos quedado con las manos vacías en un partido con patronato, con un gol en contra y un gol de córner. Bueno, hoy creo que en ningún momento claudicamos, buscamos todas las alternativas posibles, lo encontramos en una pelota parada, que también es gratificante lograrlo. Pero evidentemente en un campeonato corto los triunfos de locales te fortalecen. Ahora iremos al próximo partido contra Huracán, que hay otro rival difícil. Gracias. A ustedes, chau. Gracias. 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 Gracias.